En este mundo que se transforma rápidamente, los niños y niñas desfavorecidos tienen que hacer frente a la marginalidad que cada vez es mayor. Todo el trabajo de esta LG se centra en llegar a esos niños y niñas, sobre todo a las niñas, ya que sus derechos son más violados. Los niños y niñas viven en las calles de las ciudades, en tubulios y en comunidades que emigran en busca de seguridad, oportunidades o refugio. Nosotros tenemos que estar allí donde ellos estén y permitir que cumplan sus derechos y su suerte. La mutilación genital femenina es una práctica tradicional que supone una forma de violencia contra las niñas y una violación de los derechos humanos. Consiste en la extirpación total o parcial de los genitales femeninos a niñas y mujeres jóvenes por razones no médicas. Ninguna religión la contempla como obligatoria, pero es una práctica habitual para muchos grupos religiosos, por ejemplo, musulmanes, cristianos o aninistas. La mutilación genital femenina no tiende de clases sociales ni de niveles educativos. Suele provocar infecciones, infertilidad o incluso la muerte. Se lleva a cabo entre la infancia y los 15 años. Los daños que provoca la mutilación genital femenina pueden poner el riesgo a la vida de las niñas, además de provocar un trauma físico y psicológico de por vida. Por ejemplo, un riesgo de infección o muerte. Además, el riesgo de infección o muerte es muy elevado. Hay muchas complicaciones durante el parto y la mayor probabilidad de las infecciones es que se muera el niño y se pueda morir la madre. Ahora ya puedes sumarte, puedes sumarte tu voz y decir que no a este término de realidad. Ni una más.